Pídalo, chico. Makelele. ¿De qué equipo eras hincha? River. ¿El mejor en tu puesto hoy? Canté. ¿Marabona o Messi? Messi. ¿Pensás que va a volver al fútbol argentino? Sí. ¿Boca-River o Barcelona-Real Madrid? Boca-River. ¿Tu mayor logro? La Champions. ¿Te gustaría ser técnico de la selección en un futuro? Sí. ¿La derrota que más te dolió? El Mundial de Brasil. ¿Qué le faltó para ganar esa final? Hacer un gol. ¿Cambiarías todos tus títulos por haber ganado ese partido? Sí. ¿Un club en el que estuviste cerca de jugar? Juventus. ¿El mejor jugador con el que jugaste? Messi. ¿Y al que más le pegaste? Cacá. ¿Te peleaste una vez en un vestuario? Nunca. ¿El mejor técnico que tuviste? Guardiola. ¿Tu mejor virtud? Conocer mis debilidades. ¿Si no hubieras sido jugador, habrías sido? Un trabajador normal.